En una operación conjunta, la dirección de lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público y las Fuerzas Armadas de Honduras aseguraron cuatro plantaciones de marihuana en el departamento de Colón. El decomiso fue de un total de 60.000 plantas de alucinógeno. La acción se llevó a cabo en las aldeas de El Joconal en el municipio de Tocoa y en el Parque Nacional Botaderos en El Sabá, informó el capitán Mario Rivera. El portavoz de las Fuerzas Armadas explicó que durante la operación, las autoridades encontraron un escopeta y tres fusiles calibre 22 ocultos en una estructura artesanal en una de las plantaciones. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, capitán Mario Rivera, informó que en el marco del Plan Cero Deforestación al 2029, personal del Tercer Batallón de Protección Ambiental detuvo siete personas por daño al medioambiente, entre estos un menor de edad. Los patrullajes se realizaron en los sectores de La Novia, El Gran Chaparral y San Juan de Buenavista, en San Manuel, departamento de Cortés. Durante estas operaciones se detuvo a seis ciudadanos y a un menor de edad por suponerlos responsables de provocar daños al medioambiente. Los detenidos están acusados de deforestación para cambio de uso de suelo y explotación ilegal de recursos naturales. La Policía Nacional de Honduras informó este domingo de la extradición desde Colombia de un sujeto que tenía notificación roja internacional por el delito de estafa en Honduras. El extraditado identificado como Juan Esteban Granada Mosquera, de origen colombiano, fue extraditado al país tras tener notificación roja internacional. El secretario de Seguridad Gustavo Sánchez dijo que el ciudadano de origen colombiano tiene cuentas pendientes con la ley por suponerlo responsable del delito de estafa en perjuicio de varias personas. El hombre fue trasladado hacia el juzgado de Ocuatepeque, que fue desde donde se ordenó su captura. Para ICN Noticias, Gabriel Ortiz.